En relación a la cooperación internacional... Es la primera vez que la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia rinde cuentas a la ciudadanía. Todo este proceso de cambio, de transformación que es tan difícil, tiene dos factores de sostenibilidad. El primero es la ciudadanía y el otro factor de continuidad es los servidores y servidoras públicas comprometidos. A partir del 2010, esta fue una práctica que el primer gobierno de izquierda implementó y año con año está realizando. Acción que ha tenido aceptación por el público en general, ya que tienen la oportunidad de cuestionar la gestión de las 84 dependencias del actual gobierno y de los gabinetes departamentales. Mi recomendación sería que la Secretaría tenga más participación afuera en el área rural, o sea en el campo, más que aquí en la oficina. ¿Qué no te le pusiera a la Secretaría Técnica de la Provincia? En los temas donde nosotros tenemos interés, que son los dos temas importantes, le podríamos aplazar. En el tema de las pensiones, por ejemplo, sabemos que los proyectos nacen de allí y no podemos estar recomendando un mixto. Cuando el mixto va a dejar siempre pagar los gastos por administración a la bolsa del empresario. Representantes de la Iniciativa Social para la Democracia opinan que esta práctica es de suma importancia para mantener el equilibrio de la transparencia. Que la rendición no solo es el acto en sí mismo del día, sino que abre la ventana, abre la oportunidad, abre el camino, para que los ciudadanos a partir de aquí podamos preguntar, podamos cuestionar sobre la función y las decisiones de la función pública. Algunos de los principales resultados de esta Secretaría son la creación del Plan Quinquenal de Desarrollo del Actual Gobierno, conducción del diálogo y concertación política en temas como el acuerdo fiscal y el liderazgo de la gestión del plan social, entre otras. El evento se realizó en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de San Salvador. Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19.